La aplicación de soluciones digitales de vanguardia en empresas de servicios de agua y saneamiento ayudan a mejorar la calidad de vida en la región. Es el caso de la empresa AISA de Buenos Aires, Argentina, que ha aplicado un método satelital no intrusivo desarrollado por Asterra, impulsado por el satélite SAR de banda L aeroespacial japonés a los dos y por el satélite argentino SAOCOM-1B de identificación y control de pérdidas de agua. En el área piloto, donde se aplicó sobre 5.000 kilómetros de tuberías, se han detectado 1.105 puntos con alto potencial de fuga, generando un ahorro de 2 millones de metros cúbicos al año y aumentando la eficiencia en la detección de fugas en un 138%. Se podría dar servicio a otras 13.700 personas con el ahorro generado al evitar las pérdidas. Como resultado de este piloto exitoso, AISA está en proceso de expandir la utilización de esta tecnología para mejorar la eficiencia en la prestación de sus servicios. La Alianza Fuente de Innovación, liderada por el Grupo BID, sigue apoyando a más empresas con soluciones innovadoras para lograr servicios inteligentes, inclusivos y sostenibles.